¿Qué es la palabra emprendedor? La palabra emprendedor tiene mucha potencia porque significa la capacidad de arrancar algo que no existía. La palabra emprendedor tiene mucha potencia. El Foro MED es una experiencia muy gratificante porque te hace recordar todos los pasos de tu emprendimiento. Puedes contarles la historia a otras emprendedoras como para motivar que se arriesguen a emprender. Los enemigos principales para una emprendedora pueden ser el miedo y como los dictámenes de la sociedad, lo que la sociedad ha impuesto que la mujer debe hacer. Creo que es el momento de emprender, las condiciones están dadas, simplemente es conectarnos con creer en nosotras mismas, con saber que lo podemos hacer y que necesitamos mucha, mucha persistencia, persistencia serena y muchísima disciplina para poder lograr el objetivo. La actitud emprendedora es cómo emprendo yo constantemente proyectos dentro de mi empresa o cómo puedo crear otras empresas o cómo puedo crear unidades de negocio o alianzas. Esa actitud emprendedora me parece que se vive muy de cerca en este espacio del Foro. Estamos muy contentas de lo que ha sucedido aquí hoy en Medellín. Más de 400 mujeres empresarias, emprendedoras y gestoras de negocios se han reunido hoy aquí para realmente crear un espacio para inspirar la generación de ideas, conectar las emprendedoras con el ecosistema y apoyar y crear un entorno de emprendimiento femenino sostenible, responsable e innovador. ¡Gracias!